Os vamos a presentar una serie de películas de cine negro, porque pensad que el cine espiritual también puede tener el cine negro. La historia de un departamento, el departamento Q, se trata de un departamento donde archivan los casos que no se resuelven, pero también a policías conflictivos. El protagonista es Marcus. Marcus ha vivido un fracaso porque él se culpabiliza de la muerte de un compañero. Y a su lado, Assad, que es un policía de origen sirio. Los dos, ayudados por una compañera, van a formar el trío de este departamento que investigan casos radicales de asesinato no resueltos. Y en la trama siempre va a aparecer el nihilismo del protagonista y a la vez van a aparecer en la profundidad de los diálogos la realidad de fe y la creencia en Dios de la contraparte de Assad. Encontramos siempre una luz. Es interesante porque fijaros en los títulos. La primera entrega se llama Misericordia, la segunda profanación, la tercera redención y la cuarta entrega se llama el caso 64. Os pedimos que os fijéis en esta serie porque os interesará cómo detrás de tanta nada que nos presenta el cine contemporáneo hay la búsqueda del sentido y el deseo de que en la atrocidad del mal que se nos presenta radicalmente, emerja la posibilidad de una salida luminosa. Os los recomendamos. ¿Te gustaría saber quién soy? ¿Entiendes por qué estás aquí? ¿Entiendes por qué estás aquí? Gracias.